Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Me colocaba a pedir el día de descanso ya, y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. Mira, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina, que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano, y me llama el cocinero, risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ha subido la marea incontrible paella! ¡Eso! Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a la otra la vende paella. Da, la muerte. ¡Anda más, mira! ¡Anda más, mira donde llega la guita. ¡Llega más el agua soort upgrade ahora! Había subido la marea. ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer la disminuyente pa hora con los dos sacos de arco! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo un país! ¡Jesús, yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la panilla! ¡Con sin esto! ¡No, vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estaba llorando los povos. Me cobró el tío la panilla. Me cobró a 500 veces la panilla. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. ¡Eso! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar al agua! Me mandó por la noche. A mi amara, en su agua, y por la mañana había subido. ¡Cualquiera estaba movida a la paella, grande! Algo me va a pasar en el barco ese, en el petróleo. ¡En el prestige! ¡En el petrienne! Y ya no trabajé mal la cocina Ya borré sin la cocina No cobré nada, me dieron el dinero del bote ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba Y el dinero de lo que gané Me cobraron 20 paelleras A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla Y ya borrecí la playa Es mucho raro los dos Ya estás, esto no es para tanto, ¿eh? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos Ali, 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 Ali Cancadra, ¿qué es lo que te metes? ¡Chino! 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 Gracias.